El triunfo le estremecía a la sierra las raíces, porque borrando las grises, horas que imponía el mal, tuvo un veredicto real, el sueño de los mambices. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Cuando la caravana de la historia con Fidel al frente entraba por estas calles de la Habana, el 8 de enero de 1959, tras su recorrido por todo el país desde Santiago de Cuba, serían más que imágenes para la historia, todo un símbolo del triunfo de las ideas justas, por las que tantos mártires ofrendaron sus vidas. El triunfo de la revolución cubana. La piramina ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todos los revolucionarios. ¡Gracias! ¡Gracias!